Dime, ¿qué soñaste? No tiene caso. La verdad es que todo el mundo tiene pesadillas de vez en cuando. De veras. Sí, cuando sueñes eso, solo dite a ti misma que no pasa nada. Eso funciona bien. De veras. Tina. Tira. ¡Date! ¡Por favor, abre la puerta! ¡Date! ¡No, no! ¡No! 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 Uno de los personajes más aterradores, memorables e interesantes que hemos podido ver en el género del horror es Freddy Krueger, quien funciona como el asesino espectral en la saga de películas de Pesadilla en la Calle del Infierno, también conocidas como Pesadilla en la Calle Elm, o A Nightmare on Elm Street por su título en inglés. Freddy Krueger es uno de los personajes y monstruos del horror más siniestros y aterradores, ya que tiene una actitud y personalidad muy particulares, y es muy sarcástico y despiadado contra sus víctimas. Al mismo tiempo cuenta con la increíble habilidad única de poder asesinar a las personas en el mundo de los sueños, y con todas las pesadillas y los sueños de las personas, cuando él se mete dentro de los sueños de sus víctimas. Es debido a su interesante historia, sus increíbles poderes y su personalidad única, que Freddy Krueger es considerado como uno de los íconos del cine del horror, y uno de los personajes más queridos y que los fans de este género aprecian. Es por todo esto que en este video, explicaré detalladamente la historia de los orígenes del asesino Freddy Krueger, hablaré sobre su infancia y cómo esto lo marcó y lo convirtió en el monstruo que todos conocemos, y también explicaré su apariencia física y sus increíbles habilidades y habilidades. Frederick Charles Krueger, mejor conocido como Freddy Krueger, es un asesino legendario serial, y el principal antagonista de la franquicia de pesadilla en la calle del infierno o pesadilla en la calle Elm. La historia de Freddy Krueger es muy interesante, y esta empieza con su madre Amanda Krueger, quien era una monja, quien trabajaba en un manicomio, llamado la Casa Haraway. Este lugar se encargaba de tratar a los criminales maníacos, o criminales que eran psicológicamente inestables. Un día mientras ella trabajaba en este hospital psiquiátrico, Amanda se quedó encerrada accidentalmente en una gran habitación, donde estaban encerrados 100 psicópatas o maníacos. Estos locos atacaban a Amanda Krueger, y desafortunadamente abusaron de ella repetidas veces, hasta que después de un tiempo la encontraron muy herida en este lugar, apenas viva, y embarazada de estos enfermos. En septiembre de 1942, ella dio a luz a un niño llamado Frederick Charles Krueger, el cual debido a que su madre era una monja, fue puesto en un hogar adoptivo, con un nombre llamado el señor Edward Underwood. Desafortunadamente para el joven Freddy, el señor Underwood era un padrastro muy malo, el cual abusaba del niño, ya que lo golpeaba mucho y lo trataba muy mal, debido a que era un alcohólico violento. Cuando Freddy Krueger estaba en la primaria, él asesionó al hámster de la escuela, de una forma bastante brutal y mórbida, al utilizar un martillo, e hizo esto probablemente por los fuertes problemas psicológicos que él tenía, debido a que él creció sin una madre, con un padre violento y malo. Durante su juventud, la mayoría de los niños y gente de su escuela, sabían la historia de Freddy, y como su madre fue abusada por psicópatas, por eso los niños de la escuela se burlaban mucho de él, y lo llamaban el hijo de 100 maníacos. Por todo el abuso que Freddy sufrió, este se convirtió en un adolescente perturbado, al cual le gustaba mucho el cortarse a sí mismo, con las navajas de afeitar, lo cual lo relajaba. Durante este tiempo, el señor Edward Underwood frecuentemente le daba palizas a Freddy. Un día mientras Underwood golpeaba a Freddy, este decide vengarse de todo el abuso de su padrastro, y por esta razón se defiende del señor Underwood, diciéndole que el secreto del dolor es que si lo dejas de sentir, lo puedes usar para tu beneficio. Freddy utiliza la navaja de afeitar con el que se cortaba, y asesina con esta a su padrastro Edward Underwood, por todo el maltrato que sufrió de parte de este. Tiempo después, cuando Freddy se hizo adulto, él consiguió un trabajo en la planta de energía eléctrica, además de que pese a su problemática de infancia y adolescencia, él creció y maduró. Pero, eventualmente logró casarse, con su esposa quien era la mujer llamada Loretta Kruger, con quien tenía una hija llamada Maggie, a quien él quería mucho. A pesar de que Freddy parecía ser un hombre de familia normal y feliz, este en realidad no estaba en paz, y tenía fuertes deseos de venganza, contra la gente de Springwood, por todo el dolor y sufrimiento que le causaron. Es por todo esto, que Freddy elige como sus víctimas a los niños, los cuales eran los hijos de sus antiguos compañeros de la escuela, quienes se burlaran de él, y quienes todavía vivían en Springwood. El modus operandi de Freddy, era llevar a sus víctimas al lugar donde él trabajaba, que era básicamente un cuarto con un gran boler en la planta de energía. Él creó un guante especial, con cuchillas muy afiladas, que se usaban para cortar pescado, y las probó a los dedos del guante, creando así una peligrosa arma. Él generalmente secuestraba a los niños, y utilizaba su guante para torturarlos con este, y luego los mataba de diferentes formas brutales. Freddy tomaba los restos de los cuerpos descuartizados de los niños, y los tiraba por toda la ciudad, en lo que llevó a la gente del pueblo a llamarlo como el asesino slasher de Springwood, o de Springwood slasher, quien era bien conocido por toda la comunidad como un peligroso asesino serial. Cuando la esposa de Freddy llamada Loretta, descubrió las horribles cosas que Freddy hizo, y cuando ella encontró en el sótano de su casa, los diferentes guantes de Freddy, y las herramientas que usaba para torturar y asesinar a sus víctimas, ella se asustó mucho, también se decepcionó y se enojó bastante con su esposo, quien en un ataque de ira, y para evitar que lo delatara con alguien, él estranguló a la pobre Loretta de una forma brutal, en frente de su propia hija pequeña llamada Katherine Kruger, quien presenció todo esto, sin que Freddy inicialmente notara su presencia. Freddy debido a que realmente quería mucho a su hija, le dice que no le va a hacer nada a ella nunca, pero que tiene que guardar el secreto de lo que presenció ahí, a lo que la niña accede. De cualquier manera, Katherine se reportó lo que su padre hacía, y como asesinó a su madre, ya que la niña asustada le contó a varios adultos cercanos. Cuando la madre monja de Freddy llamada Amanda se dio cuenta de lo que hizo su hijo, ella se entristeció mucho, y se suicidó, ya que se culpó a sí misma por todas las muertes que Freddy llevó a cabo. Es así como Freddy Kruger eventualmente fue arrestado por la policía, y fue llevado a juicio. Freddy mató a 20 niños antes de que fuera arrestado por la policía, quienes eventualmente descubrieron todo lo que hacía. A pesar de esto, debido a que la orden de arresto fue firmada en el lugar incorrecto, y el juez estaba borracho cuando llevó a cabo el juicio, Freddy logró salir como un hombre libre, quien no tuvo que pagar por ninguno de sus crímenes. Los padres de las víctimas y la gente del pueblo en general, quedaron muy enojados por todo esto, al ver lo que pasó con Freddy, y decidieron tomar la justicia y la venganza en sus propias manos. Ellos persiguieron a Freddy, y lo acorralaron en el lugar donde trabajaba, y donde él asesinaba a sus víctimas. Aquí la gente del pueblo echaron gasolina, y prendieron en fuego este lugar. Sin embargo, mientras Freddy y el edificio se quemaban, a este se le aparecieron los demonios de los sueños, los cuales son unas entidades malévolas, que vagamente se ven como una especie de cráneos humanoides flotantes, con un cuerpo como el de una serpiente. Estos demonios del sueño, tienen como objetivo principal, el romper las barreras entre el mundo real y el mundo onírico de los sueños. Es por eso que ellos generalmente buscan reclutar a humanos malvados, para que los ayuden a propagar el caos con los seres humanos. Freddy acepta la oferta de los demonios de los sueños, los cuales le permitieron el convertirse en un ser inmortal, quien podía entrar a los sueños de las personas, y matarlos dentro de estos, ya que todo el daño que le hiciera a sus víctimas en los sueños, les ocurría en la vida real. Mientras todo esto se llevaba a cabo, la hija de Freddy Katherine, quien tenía 6 años de edad, fue puesta en un orfanato, y luego fue adoptada por la familia Burrocks, quienes decidieron llevársela lejos de Springwood, Ohio, para que crecieran otro lugar, lejos de los horrores que su padre Freddy perpetró. Toda la información y los diferentes registros de la niña, fueron archivados, y eventualmente fueron olvidados por la mayoría de la gente. Es por eso que casi nadie sabía que Freddy tenía una hija biológica. Asimismo, Katherine logró suprimir los recuerdos de la muerte de su madre, y todo lo malo que su padre Freddy hizo, así creciendo de una manera relativamente normal, y convirtiéndose en su adultez, en una buena terapeuta y consejera, quien ayudaba a niños y adolescentes problemáticos. Eventualmente es ella quien Freddy busca, para que él pueda conseguir el poder, y asesinar a más gente fuera de Springwood, Ohio. Sin embargo, eventualmente ella consigue sacar a Freddy del mundo de los sueños, y lo consigue asesinar de forma directa, lo que provoca que los demonios de los sueños se ataquen a Freddy, y se lo lleven de regreso al infierno quitándole sus poderes. La fuente del poder de Freddy, era el miedo que él provocaba en sus víctimas, ya que esto lo hacía un ser más poderoso con sus habilidades. Cuando Freddy era vencido por sus víctimas potenciales, quienes lograban matarlo, los demonios del sueño lo revivían, para que él continuara con su malévolo trabajo. Aunque Freddy se muere quemado por la gente del pueblo, él se queda vivo como una especie de espíritu demonio, quien busca vengarse de todos los que anteriormente le hicieron daño, y de aquellos que lo asesinaron. Curiosamente cuando todo esto se llevaba a cabo, la policía no hizo nada para detener a la gente con sus planes de venganza, e inclusive uno de los oficiales, ayudó con la venganza de los padres de familia. El oficial Donald Thompson, quien era un teniente importante en Springwood, decía no solamente el mirar a otro lado, con los planes de venganza que la gente estaba llevando a cabo, sino que él también decidió participar de forma directa, y él fue a asegurarse de que Freddy recibiera la justicia que se merecía, participando activamente en el asesinato de Freddy Krueger, junto a los padres de familia de los niños que mató, y los vecinos del lugar. Luego él mismo se encargó de tomar los restos de Freddy, y de enterrarlos en un antiguo desbozadero, para que nadie lo pudiera encontrar, y nadie se acordara nunca de él. Freddy Krueger en general es un ser supernatural muy poderoso, quien tiene la habilidad de entrar en los sueños de cualquiera, quien viva en la calle Aum, en el pueblo o la pequeña ciudad de Springwood, siempre y cuando le tengan miedo a Freddy. Él generalmente usa su icónico guante, para atacar a sus víctimas, aunque también tiene el poder de cambiar los sueños de las personas a voluntad, para que así le sirvan mejor, y para que él se divierta llevando a cabo sus asesinatos. Además de esto, Freddy también puede invadir y entrar, en la mente de cualquier persona quien esté borracha o drogada, y los pueda asesinar en este estado sin mucho problema. Como lo mencioné anteriormente, cualquier daño físico que Freddy le haga a su víctima en un sueño, se transfira a la vida real, esto le permite el poder cometer múltiples asesinatos sin mucho problema. Debido a su personalidad retorcida, Kruger generalmente juega con sus víctimas antes de matarlas, cambiando de forma física, y cambiando su entorno para así causar el mayor miedo en sus víctimas. También tiene la habilidad de poseer a cualquier objeto en su entorno, dentro del mundo de los sueños. Sus poderes se incrementan y mejoran, en base a cuantas personas lo recuerda y le temen. Asimismo se absorbe las almas de sus víctimas, y entre más almas tiene, es más poderoso también. Llega un momento que él se hace muy fuerte, y sus poderes pueden causar un gran daño del mundo físico y del mundo real, aquí consigue la habilidad de poder poseer a las personas, para que éstas hagan su voluntad. También puede poseer su propio cuerpo físico o cadáver, y lo llegue a animar, para que éste asesine o ataque a algunas personas. Asimismo puede poseer animales y objetos sin problemas. Otra habilidad que tiene cuando se vuelve muy poderoso, es que puede tomar a una persona despierta, y la arrastra al mundo de los sueños. Dentro del sueño de una persona, Freddy tiene la habilidad de leer sus mentes, y usa sus miedos más profundos en su contra. Esto lo podemos ver casi en todas las películas, ya que el que Freddy conozca bien a sus víctimas, lo ayuda a acabar con estas mejor. Algunas de sus víctimas pueden usar su imaginación, para pelear en contra de Freddy, sin embargo esto en realidad no lo afecta mucho, y puede contraatacar a sus víctimas fácilmente. Aunque lo pueden sacar del mundo de los sueños al mundo real, éste cuenta con capacidades físicas mejoradas, y con una fuerza y resistencia superhumanas, la cual le permite aguantar mucho daño, sin que éste muera realmente. Asimismo tiene el poder de matar a sus víctimas, solo con sus manos y su guante sin mucho problema, utilizando esta fuerza extrema. Aunque Freddy Krueger es un ser muy poderoso, él sí cuenta con algunas debilidades importantes. Primero que nada, Freddy no puede utilizar sus poderes fuera de Springwood. Si lo llegan a matar y nadie se acuerda de él, ni le temen realmente, él no puede volver a manifestarse de nuevo. Otra debilidad que tiene, es que si lo sacan del mundo de los sueños, en el mundo real éste se vuelve mortal, y lo pueden llegar a matar aquí, aunque su resistencia superhumana lo hace un poco más difícil. En el mundo real, él también pierde la mayor parte de sus poderes, y se hace un ser algo débil, en comparación a los demonios del sueño, y a otros asesinos legendarios supernaturales. Aunque Freddy usa el fuego para matar a algunas de sus víctimas, él le tiene miedo también, ya que el fuego fue lo que lo mató, cuando él todavía era un humano normal. Otra debilidad importante que tiene, es que si algún conflicto ocurre entre Freddy y los demonios del sueño, estos pueden quitarle sus poderes a voluntad, dejándolo en un estado muy debilitado. Por último, parece ser que Freddy le teme a los espejos, ya que él es literalmente una pesadilla viviente, y lo perturba mucho al ver su reflejo, ya que lo hace recordar y sentir el tormento y el dolor que él ha infringido en sus víctimas. Freddy Krueger es muy fácil de reconocer, ya que cuenta con su icónico suéter con rayas rojas y verdes, su guante con cuatro cuchillas muy afiladas, su sombrero negro ofedora, y su cuerpo todo quemado y deformado, con su cara que es su característica física más aterradora, por todas las cicatrices y quemaduras que tiene, aunque es importante notar que él puede cambiar de forma en el mundo de los sueños, sin embargo, generalmente se manifiesta como sí mismo, ya que le gusta hacer saber a sus víctimas que es él quien los está atacando. Además de su apariencia en las películas de PC y en la calle del infierno, Freddy Krueger también apareció en diferentes cómics, que nos cuentan diferentes historias interesantes de este vecino, como en uno de los cómics donde Freddy se enfrenta con Trash Williams, el protagonista de la franquicia Devil Dead. También es importante notar que el personaje de Freddy Krueger, tuvo una serie de televisión, que era muy interesante, y que duró aproximadamente dos años, de los finales de los 80's, hasta principios de los 90's. Aquí podíamos ver el juicio de Freddy, y nos mostraron un poco más sobre los orígenes del personaje. El legendario director de horror Wes Craven, quien es el creador del personaje de Freddy Krueger, y del asesino Ghostface de la franquicia de Scream, comentó que los poderes y el concepto de Freddy Krueger, lo ideó cuando leyó algunas noticias en el periódico de Los Angeles Times, acerca de unas muertes misteriosas, de unos refugiados que venían de Asia. Todas las personas que murieron, reportaron en muchas ocasiones, que tuvieron pese a ellas muy aterradoras recurrentes, donde los atacaba un ente malévolo, y los buscaba asesinar en sus sueños, y todas las personas murieron mientras dormían. La mayoría de las víctimas de esta entidad, no murieron por el primer ataque, y lograron despertar. Sin embargo, ellos se refirieron a este ser, como el Dab-Saw, que en su cultura es una entidad malévola y demoníaca, que mata a la gente mientras duerme, asesinándolos en sus sueños. El director tomó esto, y le añadió el concepto de un asesino supernatural, así creando el personaje de Freddy Krueger. El aspecto y la apariencia del personaje, junto con su personalidad única, la diseñó Wes Craven, tomando como inspiración a Hombro a Bucón, quien lo molestaba mucho cuando era niño. También se inspiró en un vagabundo, quien lo asustó mucho cuando él tenía 11 años, quien según Craven, se veía casi igual a Freddy Krueger físicamente. Y bueno, eso es todo lo que sabemos acerca de Freddy Krueger, el origen de sus poderes supernaturales, y su historia antes de las primeras películas. Sinceramente, creo que además de que Freddy Krueger, es uno de los villanos y antagonistas más conocidos del cine, también es uno de los más atarradores, sobre todo por el concepto de que él puede matar a sus víctimas en sus sueños. Esto me asustó mucho de niño, cuando vi la primera película como a los 7 años, y no me dejó dormir bien por una semana. La verdad es que la historia de Freddy Krueger, y el personaje en sí me gustan mucho, ya que su historia es bastante oscura, y creo que el personaje es bastante interesante, siendo uno de los íconos del horror, al igual que Jason Michael Myers y Leatherface. De cualquier manera, creo que es un villano muy atarrador, y son las vistosas películas de PCI en la calle del infierno, en verdad te las recomiendo, ya que son unas películas clásicas del género del horror, en especial te recomiendo mucho la primera, aunque también la tercer película es excelente, y una de las favoritas de los fans de la saga incluyéndome. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo, ¿Ya conocías a Freddy Krueger? ¿Conocías su historia y sus orígenes? ¿Sabías de dónde obtenías sus poderes supernaturales? Y por último, ¿Conocías su historia antes de las primeras películas? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas, y tu opinión en general, acerca de Freddy Krueger de PCI en la calle del infierno. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio, si te gustó dale like y compártelo para apoyar al canal, y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!